Eh, ¿qué pasa Madrid? Aquí estoy. Yo. Y digo, y digo... Usando tinta y usando pintura, llena las calles de grafite el hijo de puta. Usando tinta y usando pintura, llena las calles de grafite el hijo de puta. Con veinte añazos el brazo extiendo y sigo haciendo lo que me sigue saliendo. Lo que pasa por mi cerebro y lo celebro, tirando pintura por doquier. Yo me integro, mi nombre dejo en negro. Cuando termino la obra, esta maestra me alegro. Entre sombras desaparezco, me desintegro con mi mochila llena de latas. Salto la valla del metro, esquivo a ratas. Me dejo todo el dinero en el vagón entero. Me echo un walker, hay que darse prisa. Me están persiguiendo, hay que salir corriendo. Me cago en el gobierno, en sus leyes y en los reyes por supuesto. Todo por poner queso en el vehículo longo articulado. Y por allanamiento del estado, vuelvo y salto. Estoy colocado del aroma embriagador que he inhalado. Montana hardcore, me giro, miro alrededor, nadie a mi lado, les he perdido. Se queda así el juego, terminado. Game over, habéis perdido. Yo sigo, que os comáis toda mi firma, os digo. En las cocheras y fuera salgo. Una tras otra todos los cierres son míos, voy pintando. Puntero rosa es la boquilla con la que escribo, la cual derribo a toyacos con mi bueno estilo. Sí, que si tengo inferno, yo la compro por kilos y hago la mezcla con explosivos. Aspirina en la poción agarra más campeón y con gasolina mogollón. Así que lleno mi fosca y como una mosca dando vueltas altas horas. Plago con mi firma hasta tus verbenas para quitar penas y no por las penas. Usando tinta y usando pintura. Llena las calles de grafite el hijo de puta. Hoy toca salir por la noche, coño un porche. El rotu del bolsillo saqué, lo pinté. A pijos de mierda los joderé hasta la muerte con mi rotu permanente. A un colega me encontré y a unos litros le invité, le comenté. La historia del otro día, la de las vías y se reía. Coño tío, la policía son secretas pero yo los conocía. Tiramos para Gran Vía pero no había nada. Cogimos un buseto y lo tajeamos por dentro. Nadie se enteró, ahora dónde voy yo. Este bule dónde llega, no tengo ni puta idea. Bajamos en la última y pintamos las afueras. Vamos, acelera, ¿qué esperas? Quiero llegar y conquistar las aceras que ya son las tantas. Y la calzada iluminada por bombillas. Lo pillas, coge boquillas. Prepáralas, insértalas en las latas. Y aunque no están baratas las gasto. Soy un grafitero casto con pedigree. Sigo aquí, Real Graffiti Science 2000. Anteriormente no era fácil, ahora soy ágil. Soy menos dócil, voy a mil piezas por mes. Y no te lo crees cuando me ves. Pinto la pared, hago chas y el grafite a tu lado. Ya lo ves, claro que si otra vez está en sí. Te ha pintado todo el portal. Usando tinta y usando pintura. Llena las calles de grafite el hijo de puta. Usando tinta y usando pintura. Llena las calles de grafite el hijo de puta. Usando tinta y usando pintura. Llena las calles de grafite el hijo de puta. Llena las calles de grafite el hijo de puta. Llena las calles de grafite el hijo de puta. Usando tinta y usando pintura Llena las calles de grafite, hijo de puta Usando tinta y usando pintura Vamos, esa peña allá abajo Sí, señor Yo La siguiente canción se llama Vamos Vamos